Yo, mi nombre es Trinidad Martínez Tárrago. En 1970 la UNAM me ofreció hacerme cargo de la Unidad de Estudios Superiores de Economía para iniciar el curso en 71. Y cuando regresé en 71, en 70 vine, fue cuando me lo ofrecieron, en 71 regreso y el puesto ya estaba ocupado. Entonces, como el puesto estaba ocupado, me quedaban dos opciones, o regresar a Escocia donde me mantenía en el puesto, o quedarme en México. Y me quedé en México porque a los dos días de haber pasado eso, me llamaron de una universidad que yo desconocía, porque no existía cuando yo me fui. Yo me fui en 60, regreso en 71, y era la Universidad Anáhuac. Me informo, no me gusta mucho el comentario que me hicieron, pero digo, yo voy a ver de qué se trata. Me presenté, me recibió el que entonces era el rector de la Anáhuac, que resultó ser un tipo muy tratable, y me dijo que quería que le compusiera la Escuela de Economía, que estaba muy mal. Yo le dije, bueno, ¿en qué condición? No, pues sería usted la subdirectora del departamento, pero es que tenemos un director que es muy joven y no sabe nada de nada. Entonces, usted, por favor, compónganos la escuela. Digo, bueno, si tengo las manos libres, encantada, ¿no? Estuve dos años, pude actuar, compuse hasta donde fue humanamente posible la Escuela de Economía, pero no me convenció lo que en ese entonces era la Anáhuac, no sé lo que sé ahora, pero no lo que entonces era, pues no, no me convenció, y renuncié en 73, estuve dos años. Y en 73, yendo de la Anáhuac, y eso lo he repetido mil veces, a mi casa, que en aquel entonces estaba en San Ángel, yendo por el periférico, concebí el CIDE. Dije, lo que hay que reforzar en México es precisamente los programas de posgrado. Todo el mundo tenía licenciaturas, pero casi no había posgrados. En Economía había arrancado en la UNAM, hacía un año, la de Economía. Había algo más, pero muy poco. Entonces dije, no, pues hay que hacer una institución, pero no un proyecto dentro de la UNAM, que era entonces la única gran universidad que había, sino que haya un circuito de centros especializados para los posgrados y la investigación. Y ahí fue donde surgió el proyecto del CIDE. Llegué a mi casa, lo puse en el papel, y cuando lo tuve hecho, pues tenía yo que, de alguna manera, encontrar la fórmula para que se creara la institución. Yo no era nadie. Encontré a un secretario de Estado, al que le llevé el proyecto, él lo circuló en el gabinete presidencial, el proyecto gustó, y me mandaron con otra persona que se lo iba a llevar al presidente de la República. Y se lo llevó, abogó a favor del proyecto, y el proyecto se autorizó, se creó, de hecho, lo autorizó el presidente de la República el 5 de septiembre de 73. O sea, entre el día que yo presenté el documento al secretario de Estado, al día en que el presidente autorizó el proyecto, había pasado dos meses y medio. Y me habló esta persona, el que le llevó el proyecto, y me dijo, Trinidad, está aprobado, tienes la luz verde, arranca. Y arrancamos la primera maestría en 74, septiembre de 74. Después de un año de trabajo intenso, arrancamos la primera maestría. Pero primero estuvimos en unas oficinas, en la carretera al desierto, luego en una casa en la avenida Contriclub, donde construimos dos aulas en el jardín, y en 76 se puso en venta la propiedad en la carretera Toluca, que había sido el Mexico City College. El gobierno, Patrimonio Nacional, compró la propiedad, y allí nos trasladamos a principios de 76, y a partir de allí pude ir conformando los distintos proyectos. El CIDE se crea con la figura de presidente y director general. Y yo soy la primera directora general, y los dos que habían gestionado el proyecto del CIDE fueron sucesivamente, primero y segundo, presidentes del CIDE, que nunca interfirieron, me dieron toda la libertad para yo gestionar el proyecto de principio a fin, excepto que llegó un tercer presidente del CIDE. Yo durante los años que estuve al frente del CIDE, que fueron casi diez años, lo que traté de preservar y fomentar fue la libertad académica, el espíritu crítico, la dedicación completa, nada de que voy a dar una clase y me voy, no, la dedicación completa, y una especie de mística que compartimos todos con el convencimiento de que estábamos en un proyecto que valía la pena y que nos unió como grupo y que hizo posible que en un lapso tan corto tuviéramos además tres publicaciones regulares, cursos de extensión, proyectos de intercambio con las mejores universidades de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, concretamente, y algo de Francia. Pero resultó que el último presidente que llegó provino de una situación en que por causas de sus actividades anteriores había estado, digamos, desocupado durante casi veinte años. y llegó al CIDE con la idea de que el CIDE se pusiera a sus órdenes. Él provenía del sector financiero y pues yo creo que se imaginó que ahí podía ser el director y todos ir a hacer el trabajo que él nos dijera. Y yo, claro, durante todo el tiempo que él estuvo me opuse a que se interfiriera con la libertad académica, con el espíritu crítico, con lo que nos ocupaba a todos y los programas que teníamos de investigación y de docencia. Esto me costó que un día me dijera textualmente que a mí nadie me había parado los pies y tuvo que ser usted una mujer. Ese día quedó claro mi destino y mi destitución de la dirección que avaló el que entonces era recién nombrado secretario de Educación. Y eso hizo que ante esto el que me hubieran destituido pues opté por renunciar. Y durante muchos años, muchos, tuve una empresa consultora muy exitosa con proyectos muy interesantes, proyectos muy bonitos que tenían realmente un interés nacional, no solamente un interés económico para mí, sino un interés para el país. Y así estuve durante muchos años, casi 15 años o más, hasta que la UAM de Azcapotzalco me invitó como profesora visitante y allí encontré a colegas que habían sido alumnos de las maestrías del CIDE cuando yo era la directora. Después de la UAM gané la cátedra extraordinaria de la Ibero, la cátedra anual, estuve un año en la Ibero. Y después de eso, el director en turno del CIDE, de hecho el cuarto director después de mí, que había sido alumno mío, cuando yo, no mío porque no estudio economía, estudio administración pública, pero había sido alumno cuando yo era directora y en aquel momento era el director del CIDE, me invitó a regresar al CIDE. Y allí he estado hasta que pues decidí ya jubilarme, que en lo que estoy ahora, pero no he perdido el contacto. Y lo que quería decir para terminar es una cosa. Toda esta es una historia que a veces se ha falsificado, se ha ignorado, y yo creo que en gran medida porque en el medio, desgraciadamente, somos pocas y solamente como casos esporádicos, las mujeres que ocupamos algún puesto de dirección. Yo me he llegado a preguntar, en los años que yo he vivido, las cosas no han cambiado. Yo fui una excepción. El tema que ahora me ocupa y me preocupa es eso, que es necesario hacer para que las mujeres den un salto definitivo y generalizado, no casos aislados, fulanita por acá o sutanita. No, no, como un fenómeno normal en que la mujer llegue a los puestos máximos a partir de los méritos que tenga. Y eso es difícil, yo lo sé porque a lo largo de mi vida yo pensé que lo iba a ver y no lo he visto, pero espero que en el futuro las nuevas generaciones sean capaces de ser directoras generales, secretarias de Estado, rectoras, etcétera, etcétera. Porque si ese fenómeno no se da, pues las mujeres seguirán siendo participantes a segundo nivel y muchas veces inclusive con sueldos diferenciados. Pero como yo soy optimista, creo que las mujeres van a dar ese salto y que al día de mañana las encontraremos en puestos claves que hoy en día todavía no están. Y el CIDE ahí está. Ha sobrevivido los embates de varios directores, unos mejores que otros, otros no tan buenos, pero ahí está y sigue siendo para mí algo que quiero dejar y resaltar al final de esto. El CIDE es mi aportación a México. Mi padre siempre nos decía México nos ha dado todo, devuélvanle a México todo lo que puedan. pues yo dentro de mis capacidades le di a México una gran institución académica y eso es lo que me deja pues un tanto tranquila. Ojalá hubiera podido hacer más, pero creo que lo que hice valió la pena.